Hola, bienvenidos a un vlog más Soy la Claudia de la edición, o sea literal estoy editando este vlog y quiero explicarles al principio del video resumidamente rápido lo que van a ver en el vlog de hoy porque sé que voy a poner un título un poco llamativo y quizás cuando entren van a pensar que no es de eso lo que voy a hablar y sí Este vlog va básicamente de policía Primero, el primer día voy a la comisaría de policía a la toma de huellas y el segundo día voy a proseguir con la denuncia Hace un tiempo ustedes vieron que yo comencé y que ahora tengo que ir a fiscalía o a un juzgado a verme con un juez y proseguir con este tema, no sé cómo me va a ir o sea, tienen que ver el video para que vean cómo fue todo y nada, pues eso que... Bienvenidos a un vlog más Y comienza este vlog como siempre, un poco corriendo porque el tren pasa en unos minutos y todavía me falta para llegar a la estación y cuando llegue a Fuenjirola que es a donde voy y estaré más tranquila pues le comentaré de qué va este vlog porque voy a tener que hacer dos cosas importantes el día de hoy bueno, entre hoy y mañana y se los voy a dejar en un solo video así que quédate por ahí y no te vayas Bueno, les explico para ponerlos en contexto el día de hoy vamos a hacer dos cosas muy importantes la primera es ir a hacer la toma de huellas ustedes vieron en un vlog anterior de que yo fui a Benalmávena tenía una cita para la toma de huellas pero se me había quedado, aparte de que se me había quedado el pasaporte la chica me explicó que si no llevaba el padrón como tal porque ya les dije que en el ayuntamiento de Málaga se estaban demorando pues tenía que venir con el justificante del padrón y el contrato original de vivienda que yo no lo tenía y yo llevé una copia entonces ya venía con esa experiencia para acá saqué otra cita y la cita que conseguí fue en Fuengirola por eso es que he venido hasta aquí es mucho más lejos y nada, ahora tengo la cita vamos a ver qué tal sale todo yo espero que todo salga bien ah, y lo otro es para que sepan el día de mañana tengo una cita con un juez yo no sé si es declaración ante juez si es un juicio, no sé qué decirles con respecto al tema del seguidor y el acoso que he tenido de él yo pensé que eso se había quedado ahí pero ya quiero comentarles que no hace un mes atrás llegó a mi casa esta cita oficial y mañana es el día estoy muy nerviosa con ese tema pero bueno, es lo que hay que hacer así que ya veremos cómo tranza todo vamos ahora a entrar a la estación de policía y les voy contando bueno, les cuento que en realidad llegué tarde a la cita el tren en Málaga se me fue tuve que esperar 20 minutos al próximo tren ya con esos 20 minutos llegaba tarde me he puesto súper nerviosa con ese tema porque dije, si llego tarde capaz que no me acepté mi cita Dios mío, que odisea, qué lío, qué problema bueno, nada, que entré me llama la atención que en esta estación de policía los que ascienden a extranjeros pues también son policías o sea, están vestidos de policía que hasta ahora en ninguna toma de huella que haya hecho pues ha sido así me puse un poco nerviosa en el momento de que estaba sentada ante el policía porque hubo documentos que me puso como pegas pero todo salió bien me lo terminó aceptando y nada que ya hice mi topa de huella señores ustedes no saben el alivio que siento o sea, es indescriptible el sentimiento que uno siente porque uno tiene miedo te ponen 10.000 pegas hay un montón de papeles hay papeles que se atrasan como es el caso del padrón he venido a presentarme sin padrón pero traje lo que es equivalente a eso que con eso me pusieron peros pero al final me lo aceptaron y nada, que ya puse mi toma de huella tengo que calcular al menos unos 30 días y volver a venir a Fuenjirola para recoger mi tarjeta que alivio siento por tu madre entonces nada yo no he desayunado nada son las 11 y tanto de la mañana estoy sentada en este banquito recuperando recuperando todo recuperando mi alma recuperando todo mi ser porque he corrido como una loca desde el tren hasta la comisaría porque eran 12 minutos yo creo que yo llegué en 6 he corrido un montón me he puesto nerviosa necesito tranquilizarme entonces estoy aquí grabando este videito y me voy a quedar aquí sentada un ratito más y ya luego voy caminando a algún sitio creo que necesito desayunar en realidad no tengo ni hambre pero cuando me calmo un poquito quizás ya me entra hambre y desayunar un poquito Fuenjirola es súper lindo lo he visto todo como corriendo así matándome pero Fuenjirola es súper lindo que no había estado por aquí y quiero pasearlo un poquito no sé la verdad no sé qué hacer y ya veremos la verdad es que no caminé mucho en la primera cafetería que vi que por cierto estaba con muchos españoles dentro y con muchos turistas afuera y como la vi tan llena pues ahí mismo entré y me pedí porque me dieron ganas un pincho de tortilla y un café que decirle no estaba nada bueno bastante estrechita aquí y está durita bien dura las tortillas no me gustan así me gustan mojaditas pero nada el cappuccino vamos a ver qué tal bueno sin que me quede nada por dentro es la tortilla más mala que he probado en mi vida estaba más seca y más fría que el corazón de tu ex bueno nada tuvo un costo de 4.20 lo que comí el pinchito de tortilla que era así chiquito seco frío me lo comí porque tenía hambre pero estaba malo el cappuccino pasable tampoco es el mejor que me he tomado y nada no sé ni qué voy a hacer quisiera caminar un poquito por aquí pero a la misma vez como que no tengo mucho ánimo ni muchas fuerzas pero vamos a ver qué pasa miren por aquí ya he pasado varias callecitas de este estilo que son como estrechitas y está llena de arbolitos de estos naranjos miren qué bonito y las casitas son todas así como blancas aunque allí hay de color crema y continuamos por aquí que estoy bajando al paseo porque tengo un amigo bastante desesperado que me ha dicho pero si estás en Fajirola ya pasea camínate el paseo marítimo pasea por allí mira el mar y tiene razón y tiene razón lo estoy haciendo por él porque me lo dijo porque si no yo me hubiese ido pero mira voy a aprovechar este solecito voy a aprovechar que estoy en un sitio nuevo voy a pasear y estoy segura que me quedaré un buen rato mirando el mar que ya lo estoy viendo desde aquí el cielo no está muy azul está blanco de hecho no sé si ahí lo verán pero está blanco porque está como nublado bastante nublado no está azulito como me gusta que está el cielo siempre de Málaga pero bueno no pasa nada por lo menos no hay tanto frío ni nada de nada miren el mar y miren esa mano de ahí qué curiosa y tiene como la palmera en el mismo centro de la palma de la mano bueno palma palma entiendo entendí qué ganas tengo de veranito qué ganas tengo de veranito chicos miren esta arena de aquí de Málaga de la provincia de Málaga porque allá en la ciudad también es así es como pedrosa no sé explicarlo es como gruesa de piedritas yo estoy adaptada como a la arena muy fina arena literal de Cuba pero aquí es como diferente es más oscura como pueden ver ay pero igual es hermosa miren miren hay unas cuantas gente ahí como tumbada tomando el sol aunque en el mar sí que no veo a nadie así de frío debe estar wow qué bonito miren qué bonito por allá eso es lo que me encanta de España que tienes el mar tienes zona playera pero también hay montañas estas vistas son únicas este país es único se los digo qué paz y yo con botas pantalón chaqueta en plena playa miren qué bonito palmeras montañas edificios playita pues mira sabes qué no me iba a sentar pero sería un desperdicio total así que voy a sentar aquí en la arenita wow me quiero quitar hasta las botas ay bendito Dios menos mal que traje una camiseta debajo de la enguatada ay gloria gracias José por haberme hecho venir a salir les voy a regalar un segundo de sonidos del mar para aquellos que les encanta bueno no les puedo explicar cuánto tiempo llevo aquí yo creo que dos horas casi aquí sentada mirando el mar escuchando el mar pensando relajándome sobre todo uno no sabe la tensión que tiene en la cabeza hasta que de pronto sueltas un poco he estado leyendo también un poquito ya ya me terminé de leer el libro anterior que les dije que estaba leyendo que es los siete maíros de Evelyn lo recomiendo un montón qué libro qué libro y ahora me estoy leyendo el tomo 2 de 50 sombras de Grey que yo lo había dejado o sea yo lo había empezado ya a leer pero lo había dejado para empezar a leer el libro de Evelyn y lo estoy leyendo ahora por leerlo no me engancha mucho ya la historia porque el primer libro me lo leí así y me enganchó muchísimo pero ahora estoy leyéndolo como para saber en qué termina como que yo creo que me lo voy a leer los tres tomos pero más por saber en qué termina como una serie cuando ves la primera temporada que estaba súper buena y ya la segunda y la tercera la ves para para ver qué camino le dieron pues eso bueno nada que llevo aquí mucho rato ya me está dando frito porque hay aire el cielo sigue súper nublado así que me voy a poner ya las media citas ponerme la chaqueta y creo que ya me voy a ir tengo un hambre que no veas pero no quiero gastar dinero así que comeré algo ya en casa me gusta este sitio habrá un rincón de España que a mí no me gusta qué bonito está este paseo así estas callecitas así con palmeritas y comercios y banquitos es muy parecido a lo que en Cuba se le llamaría un bulevar lo que pasa es que los bulevares son como más peatonales y pues aquí estoy en la plaza de la constitución de Fuengirola miren qué bonita esa plaza llena de plantitas de banquitos hay como unas terrazas allá atrás wow miren qué bonito eso avenida de Mijas dice ahí y es como un arco que da paso a esa calle ay pero qué bonito este sitio de verdad bueno ya estoy de regreso a Málaga la verdad es que me alegro de que haya salido bien esto de la toma de huellas me encantó estar en la plaza sentada un rato y nada ya voy para la casa a ponerme a hacer cosas pero no quiero grabarles más nada porque tengo que grabarles el día de mañana o por lo menos quiero comentarles cómo me voy a sentir mañana respecto a lo que voy a pasar estoy muy nerviosa con respecto a eso me da mucha pereza y angustia volver a hablar del tema esta vez ante un web supongo pero bueno nos veremos mañana y ya les contaré hola buenos días ya estamos al siguiente día ya estoy frente a eso que es juzgado y fiscalía de no sé qué a mí todavía no me queda claro si yo simplemente vengo a hacer una declaración que yo creo que sí porque es lo que dice mi documento así que ya yo les contaré mejor cuando salga por suerte no estoy sola estoy acompañadita espérate que estás desenfocada de Nandita que bueno se agradece en estos momentos no estar sola no me importaría venir sola pero siempre uno se siente más segura cuando viene acompañada no sé si ya va a poder pasar conmigo cuando yo haga la declaración si la dejan pasar pues a mí me encantaría que ella pasara conmigo ayer me puse a ver mi vídeo de youtube donde yo les conté todo porque ahí como que yo puse fotos lo conté todo cronológicamente desde el principio y así yo me refresco también yo me he querido olvidar de este tema pero no sé como que me ha afectado como volver a recordar todo estoy nerviosa ahora pero bueno estamos sentadas en una cafetería porque salimos sin desayunar pero como digamos súper temprano o sea 50 minutos antes de la cita pues vamos a desayunar un poquito comer para no estar con el estómago así y ya les contaré después qué tal hola chicos ya hace rato que salí de ahí salí un poquito atormentada me fui a pasear un poquito con Nandita llegué a casa me cambié de ropa entonces obviamente tengo que sentarme a hablar con ustedes de cómo fue todo todo fue bien fue bastante rápido yo estaba bastante nerviosa esos lugares adentro ese edificio es inmenso es grandísimo impone un montón a medida que iba avanzando me estaba poniendo súper nerviosa pero ya luego me di cuenta que era como un despacho normal cuando me llamaron me entraron en una sala con un micrófono que supongo que estaba grabando había cámaras y entró una mujer que supongo que sea una jueza no recuerdo que se haya presentado la verdad pero bueno con mis nervios quizás ni lo escuché básicamente ya ellos sabían el caso yo dije no quizás tengo que recitar todo otra vez no ya ellos sabían el caso tenían todo ahí ella entró directamente diciéndome tú eres fulanita de tal demandas a fulanito de tal por esto por esto por esto mantienes la denuncia obviamente le dije que sí me dijo algo más no sé como que básicamente todo giró en torno a responder preguntas que ellos tenían yo respondí hasta que en un momento me dijo que ya la persona a la que denuncié había declarado declaró que él y yo éramos amigos que fue solamente un malentendido lo que él y yo habíamos tenido y que eso había pasado hace mucho tiempo que eso nomás que pasó como si fuera un mes que había pasado en un corto tiempo en un plazo corto y yo le dije él y yo no somos amigos él estaba confundido todo el tiempo me decía todo el tiempo que nosotros éramos amigos que teníamos que hablar las cosas que había que arreglarlas que había que verse y yo siempre le dije claro que él y yo no éramos amigos que yo a él no lo conozco de nada y básicamente di mi punto aclaré las cosas me defendí ante lo que este tipo había dicho que todos sabemos que es mentira porque ya les hice el cuento a ustedes el que no sopa del que estoy hablando yo les dejo un enlace por acá lo miran en la descripción buscan en mis videos para que entiendan el story time que hace un tiempo les conté y nada básicamente lo que hice fue aclarar las cosas contar muchas cosas otra vez y ya está cuando salí de ahí me sentí un poco abrumada empecé a llorar porque me impone mucho el tema me da mucha rabia tener que estar pasando por esto sentirme tan incómoda que la historia siga y siga y siga y yo lo único que quiero es que me dejen tranquila que me dejen en paz y aprovecho para hablar con ustedes para hablar con las personitas que me siguen que yo sé que del lado de la pantalla no todos son así hay muchísimas personas buenas gracias a Dios hace muchos años yo he me he dado la oportunidad de conocer seguidores incluso estando en Cuba de hablar y chatear con muchas personas a las que le he dado la oportunidad de conocerles porque ustedes siempre me conocen un poquito más a mí pero yo a ustedes no y me ha dado mucho de los buenos amigos que hoy tengo pero a raíz de esto que me pasó yo tengo muchísimo miedo y aprovecho para decir y ojalá que todas esas personas estén viendo este video yo lo intento pero me da miedo me impone no tengo ganas de quedar con personas a mí me han escrito personas que yo sé yo me convenzo de que de que son personas buenas madres familias personas que me quieren dar un regalo o que quieren quedar conmigo que quieren conocerme y yo en otro momento de mi vida si estas cosas no me hubiesen pasado a mí yo hubiese quedado y me da mucha pena porque pospongo no quiero decir que no pero tampoco quiero decir que sí yo me siento súper mal pero tengo miedo yo tengo miedo porque uno definitivamente no sabe supuestamente es una esta persona era una persona pues normal que iba a conocer darle el gusto de que me de que me conociera y se me convirtió en un vamos una pesadilla y yo tengo mucho miedo de volver a pasar por esto yo si alguna vez me has escrito me has dicho de que dar me has dicho de algo entiende porque no quiero hacerlo entiendo si te pones molesto o molesta pero no quiero volver a pasar por esto señores y me da mucho pena por mí misma porque hay personas que se me han ofrecido incluso para hacer videos que se me han ofrecido sus historias para hacer videos y yo me encantaría pero ya yo no puedo no puedo y espero que lo entiendan y si no lo entienden pues ya está no puedo hacer mucho más la verdad voy a dejar esto por aquí no sé si ha quedado muy largo esto o no fueron dos días seguidos justo ayer y hoy estos dos trámites estas dos cosas que pasé me siento ahora mismo creo que aliviada aliviada porque salí de mi toma de huella que al fin pude hacer la toma de huella ahora solo queda esperar un mes para ir a recoger mi tarjeta y también salí de esto que no sé si se siga posponiendo si sigan pasando cosas si me vuelvan a citar no lo sé ellos ya analizarán otra vez y verán qué hacer y yo pues obviamente como hice pública esta historia lo mantendrá tanto si vuelve a pasar en algún momento algo gracias a los que han llegado hasta aquí gracias a los que me han dejado su apoyo a través de las redes sociales gracias a los que entienden todo esto y nada que eso muchísimas gracias a todos en el camino de la vida existen muchas cosas lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos nos vemos próximamente en un próximo vlog o qué sé yo chao